La comunidad enfrenta a diario la temporada invernal. En Otavalo las lluvias han sido constantes desde hace 15 días atrás. No obstante, en el fin de semana anterior no se registraron inconvenientes. Tengo que comentarles que ventajosamente no tenemos novedades que lamentar aquí en la ciudad de Otavalo. Ha habido unos pocos represamientos de agua, pero que obviamente con un poco de atención de los mismos ciudadanos ha podido ser desalojado de igual manera en la fábrica de cementos Lafar. Luisa Villalba añade que algunos trabajos debieron realizarse de forma manual. El cuerpo de bomberos controló a tiempo incidentes, evitando víctimas y lesionados. Pero hay sitios en donde el caudal es muy bajo que no permite la succión con los equipos que nosotros tenemos, que es más bien se ha hecho un trabajo manualmente. No hemos tenido desgracias como los años anteriores, todavía no tenemos, no hemos sentido una dureza del invierno. Además se tomaron medidas de prevención conjuntamente con el Departamento de Control de Riesgos del municipio de Otavalo para realizar visitas a lugares más vulnerables en época de invierno en el Valle del Amanecer. Para esto se hizo un trabajo previo con el ingeniero Marcelo Salas de Secretaría de Riesgos del gobierno municipal. Hemos visitado sitios vulnerables, hemos tratado con el Departamento de Planificación del gobierno municipal y de obras públicas de que se dé solución a algunos mínimos problemas que se veían que podían a lo mejor afectarnos. La mayoría de inconvenientes en tiempo de lluvias se debe al colapso de las alcantarillas, por lo que se recomienda a la ciudadanía evitar arrojar desechos y mantener limpios los humideros para evitar taponamientos. Bueno, yo pienso que más que estar limpiando constantemente debería existir la cultura de no botar basura en las calles y también de cuidar cuando hay materiales de construcción que tengan un buen tratamiento o una cobertura capaz de que no se deslice el momento que vienen las lluvias y no tengamos los taponamientos de alcantarillas de las calles. Los reportes recibidos por parte del INAMI, Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología avizoran que las precipitaciones continuarán hasta el mes de junio, pero en comparación con temporadas anteriores, esta es menos intensa. Bueno, el pronóstico del INAMI era para el mes de abril, pero está tan cambiado el temporal por el mismo calentamiento global que yo pienso que más bien tenemos que estar a la expectativa. Estamos sí sacando reportes del INAMI todos los días, pero estamos más bien con la preparación para lo que nos pueda venir. El Cuerpo de Bomberos de Otavalo mantiene todo su equipo en perfectas condiciones para evitar desastres y optimizar su trabajo en el invierno. Sí, tenemos cinco bombas de succión, tenemos los carros de ataque de incendios que también nos sirven para succión en cierto momento que sea de muchísimo riesgo y todo el equipo maquinaria menor, equipamiento para el personal, tenemos todo completo para poder atender a la ciudadanía. Con imágenes de Edi Mafla en Otavalo, Marilyn Rodríguez, Prisma Informativo.